¿Quieres saber cómo llegó esa hermosa obra de botero a mi oficina? Quédate a ver este video y en los próximos 60 segundos vamos a jugar con arte y realidad aumentada. Vamos a instalar la aplicación Articultura en nuestro teléfono. Esta aplicación la encontrarás de manera gratuita en las tiendas de Android o Apple. Cuando la abras, verás que la aplicación tiene muchas opciones, variados temas. Es una aplicación muy completa que nos ayudará a explorar mucho el mundo del arte. Pero en este momento nos vamos a concentrar en el ícono de la cámara que está abajo en la mitad. Este ícono nos permite acceder a las zonas de realidad aumentada. Hoy vamos a hablar de ArtProjector. Lo primero que debes hacer es enfocar el piso. La aplicación debe detectar el piso para poder ubicar las obras de arte en realidad aumentada. Si tú notas que tu teléfono no hace esa detección, probablemente tu modelo no es compatible con ArtCore o ArtKit, que es el sistema que tienen los teléfonos ahora para hacer detección de superficies. Cuando logras tener la detección del piso, ya es muy fácil ubicar la obra en tu espacio. Solo es que uses el menú de abajo donde están todas las diferentes obras para que ArtDartClip en cualquiera de ellas te permita ubicarla de manera fácil sobre una pared de tu casa o sobre algún espacio que tú quieras. Puedes aprovechar con el botón blanco que queda en la aplicación para que te tomes fotos al lado de la obra o para que grabes un video mientras la explicas. Imagínense si en clase nos ponen a hablar de algún artista famoso, si sales haciendo la exposición de la obra de arte al lado de ella colocada en el muro de tu casa. La aplicación tiene infinitas obras. Diviértete, aprende de arte y usa realidad aumentada. ¡Gracias! ¡Gracias!